Muy buenas noches para todos. La Oficina de Servicios Públicos hace el pronunciamiento referente a un video que está circulando en redes sociales en el cual se da a conocer la problemática de la red de alcantarillado del Alto San Francisco, de la cual se habla que va a parar a la planta de tratamiento de agua potable. Si bien es cierto, esta contingencia sucedió, inmediatamente nuestros operarios de planta procedieron a notificar y justamente nos dirigimos al lugar y se realizaron zanjas y se canalizaron dichas aguas hervidas para evitar la filtración a nuestra planta de tratamiento de agua potable. Cabe resaltar que nuestra planta de tratamiento cuenta con una red de zanjas de material de cemento, lo cual nos da una parte de tranquilidad para que estas aguas hervidas no contaminen nuestra fuente hídrica. queremos contarles también que inmediatamente sucedió esto, nos comunicamos con el presidente de la Junta del Alto San Francisco, quien nos ratificó que a lo largo de esta semana se procederá a solucionar y a dar reparación a dicha red de aguas residuales. Queremos con este mensaje darle la tranquilidad a nuestros usuarios y ratificarles que el agua de la planta de tratamiento de agua potable no se contaminó, no hubo filtración de aguas hervidas. La oficina de servicios públicos está trabajando arduamente para brindarle a cada uno de nuestros suscriptores y que es agua óptima para el consumo humano y de calidad.